Un nuevo héroe por el aniversario de Dota 2, Elder, el mago. Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal del Mago de Lore. El día de hoy tenemos un tema que estoy seguro que les va a encantar, y es que con la salida del nuevo parche 7.34 han comenzado a surgir nuevos rumores sobre un nuevo héroe. Más concretamente, un héroe especial, ya que el mismo vendría junto con el evento de aniversario que celebrará 10 años de Dota 2, con lo cual el mismo es un personaje bastante especial. Recuerda que tu suscripción en este momento me ayuda a seguir creando contenido. Pero antes, ¿sientes pasión por Dota 2? ¡Hey! ¿Quieres convertir tu pasión por Dota 2 en una fuente de ingresos? Entonces One's Beth te puede ayudar. Con un sitio de apuestas totalmente legal y que cumple con todos los requisitos reglamentarios, te brindamos una oportunidad única para apostar en torneos y eventos de juegos móviles o de computadora. Pero aún hay más. No pierdas la oportunidad de ganar dinero en tus juegos favoritos y únete hoy. Forma parte de una comunidad de jugadores exitosos. Y para que el próximo evento sea aún más emocionante, apuesta por el ganador e inscríbete con mi código de promoción, ELMAGO1X, y obtenga un bono de bienvenida de hasta 100 dólares. Ahora, ¿tendría sentido que Valve quiera celebrar su aniversario con Dota 2 con el lanzamiento de un nuevo héroe? Pues la respuesta es que sí. Solo imagina cómo sería eso. Justo cuando Valve anuncia el evento, también sale un nuevo héroe, que sea especial por la celebración del aniversario. Y sobre todo, lo que apoya esto es que Valve ya ha hecho antes algo similar. Por ejemplo, en Raymono, que es el primer héroe original hecho para Dota 2, no fue una coincidencia que provenga de la cultura asiática. Ya que por esos años, el mercado asiático de Dota 2 era muy grande, y por eso Valve tomó uno de sus relatos más populares, como lo es El viaje al oeste, y lo plasmó en un héroe respetando la historia y haciendo un personaje muy querido por esa comunidad. Otro ejemplo más reciente es Marcy, la cual jamás fue pensada como un nuevo héroe, ya que en un inicio era un personaje secundario del anime de Dota 2. Y muchos que participaron en la serie y que además son trabajadores de Valve, jamás pensaron que el personaje sería tan popular. Y fue gracias a que Marcy se volvió el personaje más popular de toda la serie, que Valve la hizo un héroe. De allí que también sus habilidades sean simples, pues digamos que Valve no tenía en sus planes agregarla al juego. De hecho, se creía que otros personajes como Finrim o Gaiden iban a ser más populares y terminarían en Dota 2. Y cómo olvidar a Grimstroke, que hasta la fecha es el único héroe que ha visto su debut el mismo día de su lanzamiento. Y su lanzamiento es considerado un hito en Dota 2, pues ver que a mitad del evento aparecía el disponible ahora mismo dentro del juego, hizo que todo el mundo en el evento presencial y los que estaban viendo en directo, corrieran a la computadora más cercana que tuvieran y vieran al nuevo héroe dentro del juego. Simplemente fue un día histórico y que todo el mundo recuerda con bastante cariño. Así que sí, Valve había celebrado fechas o acontecimientos importantes con el lanzamiento de un nuevo héroe. ¿Y qué acontecimiento podría ser más importante actualmente que 10 años de Dota 2? Pero en este video no únicamente vengo a contarte rumores y también a recordarte el pasado, sino que también ya hay pistas sobre la llegada de este héroe. La primera vino de la mano del comunicado con emojis que lanzó Valve antes de la 7.34. Hubo un detalle el cual muchos no supimos analizar y que no le dimos mucha importancia, y es que el mensaje entero de los emojis fue enviado por alguien, más concretamente por alguien que se coló en Valve y envió el mensaje. Y al final, este misterioso personaje firmaba su nota con las iniciales EM. Lo curioso de todo esto es que esas firmas van cambiando dependiendo en qué idioma está la web de Dota 2. En inglés, la M es cambiada por una W, en francés por una S, lo cual llevó a muchos en la comunidad a descifrar que la E es un nombre, porque esta letra nunca cambia en ningún idioma, y la M más bien es un título que porta el personaje. Todo esto fue confirmado cuando se descubrió en el sitio web Wayback Machine que existía una versión alternativa del foro de Dota 2, donde al poner la web en español latino, la firma cambiaba a Eldor, el mago. Esta versión no duró mucho en esta web, y actualmente de 6 capturas del pasado del foro que existían, ya solo quedan 2, con lo cual posiblemente Valve eliminó esta versión. Pero como esto es internet, obviamente ya muchos se quedaron con el nombre de Eldor. Y para confirmarlo hay que ver que cada letra se concuerda con algo similar a el mago en su idioma correspondiente. En inglés, la W de Wizard, en español y sus derivados, la M de mago. Y lo que confirma todo esto sobre todo es el francés, ya que allí la firma es ES. Mago en francés es Magisin, lo cual en principio no concuerda con la firma, pero cuando ponemos Eldor, el mago, y lo traducimos al francés, esto nos queda como Eldor le sorcier, lo cual concuerda con las iniciales con las cuales firmaron el comunicado. Y sería la prueba que en efecto, el que filtró la 7.34 fue Eldor, el mago. Y aquí no podría sentirme más feliz, quiero decir, se llama el mago. Su nombre se descubrió poniéndolo en español latino. Es un héroe que posiblemente salga por el aniversario de juego, y además filtró con emojis todo un parche. No sé si alguien dentro de Valve ve mis videos o qué, pero ya son demasiadas coincidencias conmigo, no sé si ven eso, o sea, se llama el mago, el mago. Pero ojo, filtrar el parche no sería lo primero que hizo Eldor en el juego, ya que antes de eso, te mencioné hace mucho tiempo que en los archivos de nuevo contenido se encontraron archivos extraños, los cuales más bien eran un mensaje para los jugadores, y el mensaje era, hola, ¿cómo estás? Algo que Valve no suele hacer, pero viendo cómo es Eldor, él sí saluda a la comunidad, no me sorprendería que él mismo fuera quien puso sus archivos dentro del juego, lo que nos va dando pistas del tipo de persona que es este personaje, siendo un personaje capaz de atravesar la cuarta pared. No sería el primero que ya sabe que es un personaje dentro de un juego, ya que Pug, Enigma, ya saben de antemano que están en un videojuego, pero sí sería el primero que puede interactuar con Valve, que puede llegar a filtrar datos y que conoce el mundo donde vivimos, lo que me parece increíble, pues qué mejor personaje para celebrar los 10 años de Dota 2 que uno que sepa que han pasado justamente 10 años del juego. Solo imagina lo que en medio del combate suelte diálogos a los héroes del tipo, diálogos que sean referencias a sucesos o momentos icónicos del juego, o como el ejemplo que puse anteriormente, de los primeros diseños de los héroes, detalles que serían interesantes de ver dentro del juego, de un personaje que está dentro del juego y da este tipo de easter eggs al jugador. Muchos en la comunidad incluso ya lo relacionan con el Puppet Master, del cual también ya poco más o menos hemos tenido información sobre su llegada, pero viendo la información que tenemos de ambos personajes, podemos notar que ambos serían algo diferentes. El Puppet Master apunta a ser un personaje mucho más oscuro, con un lore y transfundo el cual básicamente se centra en un show sin serse del terror, quiero decir, posiblemente él fuera el creador de la copia de Puppet. No pareciera ser el tipo de personaje que le juega bromas a Valve, o podría ser, siendo Eldor un payaso mucho más del lado divertido y sádico quizás, pero nuevamente, eso no es lo que nos han venido contando de ninguno de los personajes hasta ahora. Eldor el Mago pareciera tener una actitud mucho más similar a personajes como Pangolier, Puck o Aghanim, siendo un personaje muy poderoso, pero que al mismo tiempo es relajado y divertido, teniendo ese tipo de bromas con Valve y con la comunidad también, lo que lo haría un personaje adecuado para celebrar el aniversario, pues sería un conocedor de todos los detalles del juego, lo cual al utilizarlo sería bastante divertido de ver. De hecho, a raíz de su aparición, muchos incluso ya lo ven como parte de algún minijuego o miniboss al estilo de Pryan Malvis como fue en su presentación dentro de un evento, o teniendo algo similar como fue la tienda de dulces, donde Eldor dejará algunas recompensas para los fans, eso sí, si te atreves a jugar contra él. Siendo esta barrera delgada entre lo poderoso y lo divertido que puede ser un personaje, lo cual lo hace un personaje bastante divertido, sería como tener prácticamente un fan de Dota 2 dentro de Dota 2. Pero cuéntame en los comentarios, ¿a ti te gustaría tener un héroe así? Porque en lo personal, y no es porque se llame Mago, a mí me encantaría. Y bien, es así como llegamos al final del video de hoy, espero que les haya gustado. De ser así, regáleme tu buen me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, coméntame algo aquí abajo, y cómo no, no te olvides de compartir esto con tu arconte favorito. Yo soy el Mago de Lore, y por el día de hoy, bye bye. Si sale el personaje y tiene lentes, les juro que no sé si sentirme halagado o intrigado, porque Valve a lo mejor tiene una cámara en mi cuarto, ¿sabes?